Su pulso es firme, su forma física perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos otorirán. Recordad este día, avarienses, pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy John PJC y esto es Por la Gloria de Esparta. Y estamos aquí en esta gran serie, pedazo de serie, me encanta. Y bueno, 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 ¿qué es lo que vamos a hacer hoy en este capítulo? Pues la verdad es que no lo sé, no lo sé, realmente no lo sé, puesto que hace ya un poco de tiempo que no grabo la serie. Así que bueno, vamos a ver cómo vamos de momento. que como veis, vamos fenomenal. Tenemos aquí, bueno, pues dos ciudades a las cuales tenemos que atacar y que seguramente podremos exterminar a esta facción que son los esitas reales. Así pues, también tenemos que exterminar a los que vienen siendo los Ereusia y, por qué no, a los partos, que hemos empezado a tener algún conflicto que otro con ellos. Vamos, vamos a verlo, puesto que Gazaka, me parece que en el capítulo anterior la llegamos a conquistar. Y fijaos, fijaos lo que estamos haciendo. En un turno se quitará esto de Barrios Pobres. Genial. Y en... Eh, está bien, está bien. No sé si tengo que finalizar el turno. Yo creo que sí, puesto que estamos en Dinero 210. Por lo tanto, lo habré hecho ya todo o eso intuyo. Aparte de ello, la tecnología que estamos haciendo, recordad que queremos llegar a instituciones legales. Aquí sí que de momento, pues estamos en documentación legal. Muy bien. Finalizamos turno. Atención, seguro que quiere acabar tu mano el siguiente asunto. Tal, tal. Edicto. Vale, vale, vale. Es verdad. Yo conseguí un edicto, pero luego, al perder una ciudad, me quitaron el edicto. Pero bueno, lo bueno, lo bueno dentro de lo que cabe, es que sé en dónde voy a hacer ese edicto. Y lo voy a hacer aquí en... Ah, no. Que pueda ser otro. ¿Cuántos edictos puedo hacer? Vale, aquí he encontrado que podemos hacer tres edictos. Vale, pues vamos a ver cuál es el tercero. Tenemos aquí uno en Asia. Como veis, ya lo tenemos. Tenemos la de recaudación de impuesto, cómo no. Vale, pues ya he encontrado dónde hacer el edicto. Y lo voy a hacer aquí en Galacia y Capadosia. Ya que me dan al final bastante dinerillo. Y por lo tanto, es mejor aumentar ese 15% mientras más dinero tengamos, ¿no? Porque el 15% pues será mayor. En este caso no es un 15, es un 19. Me he equivocado. Así que, venga, lo ponemos. Y ya en el turno siguiente, pues se hará real. Realidad. Por otra parte, me gustaría conseguir Salamina. Puesto que es la única que me queda para conseguir la región de Sicilia, ¿no? Así que estaría bien el conquistarla. Por otra parte, claro, no tenemos muchos ejércitos que digamos. Y lo que vienen siendo barcos, como que no nos molan mucho. Es más, yo por aquí tenía, creo que tenía una pequeña guarnición o un general de barco. Pero al final creo que lo he tenido que despedir o algo, porque no lo veo. En fin, la cosa es que, bueno, podríamos verlo aquí, ¿no? O sea, mantenimiento de flota, cero. Por lo tanto, no hay ninguno. Así que, bueno, no sé. Ya llevaré algún ejército para allá o algo. ¿Y este qué? ¿Tú qué te cuentas? Tú sí puedes atacar, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué no atacas, compañero? Sí, yo creo que está bastante bien para poder atacar. Eso sí, habría que ver. Caucasia. Ems Jeta. Vale, pues, 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 no sé si atacar directamente. Puesto que, sí, yo creo que lo sería lo más óptimo. Venga, vamos a atacar ya del tirón. Sí, declaramos la guerra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sus aliados? Ninguno. Igual es que los míos. Yo nunca tengo aliados. Yo combato yo solito. Así que declarar la guerra otra vez. Porque le he dado a no sin querer. Y ya está. Así que, venga, vamos a conquistar a los Jetas estos raros. Y, bueno, no hay que lucharlo, ¿no? Así que... Ay, perdonad que tengo hipo. Y un eruto, perdón. No, no, no hipo. Lo luchamos. Y no le doy ni la oportunidad de alzar el brazo. Bueno, alzarlo y ya está. Así que, nada, es eliminado. Y nos vamos a pillar todo el dinerillo. Que son 3125. Cosma, nuevo general. Sí, señor. Ojo, el general este tiene pinta de morirse dentro de poco. Puesto que creo que ya es mayor. Más que nada por el nivelaco que tiene. Aquí voy a ver qué es lo que mejoró. Pero me voy a tomar mi tiempo, la verdad. Bueno, pues voy a servir tú. La verdad es que es la que más me mola. Esta también me molaba mucho. Ojo al dato. Pero como vamos a estar aquí con este general. Más o menos de aquí a aquí. Perdón, de aquí a aquí. Pues tampoco. Bueno, no sé si ahí. Porque esto ahora es de... ¿De quién? Creía que era de Egipto. Me había parecido verlo. El icono. Pero no, no es de Egipto. No sé de quién es esto. Ardaán. Pues vale, lo que tú digas. También nos pondremos en guerra contigo. De todas formas, fácil sí que los quiero. Así que, bueno. Ya iré a por ello. Bien, por otra parte. ¿Esto qué pasa? Pues pasa que tendremos que repararlo, ¿no? En este caso, lo que voy a hacer es... Repararlo primero. Mejor. Y aquí, ¿qué puedo hacer? Aquí, ¿no? Esto lo voy a directamente... A desmantelar. ¿Y esto qué es lo que voy a hacer? Pues podría ser afueras. Que me da bastante riqueza. Pero es que luego es un contra. Y no, no me mola mucho. Así que fuera también. ¿Esto qué es lo que podría hacer? Bueno, pues mira. Esto sí. Esto sí que me interesa. Vale, vamos a darle bien. Y aquí, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué es lo que pasa, compañeros? A ver, ¿esto qué es lo que hace? Más 5, más... Vale, muy bien. Y aquí, ¿qué? Esto que tampoco me mola. Vale, pues... Perdón. Pues lo quitamos, ¿no? Ahí está. Muy bien, muy bien. Pues nada, ya está hecho eso. Nos quedamos en menos 43. Es lo normal. Aquí en menos 2. No es tan normal eso. Pero bueno, lo que hay prácticamente. Tenemos 2.000 prácticamente de dinero. Y con esos 2.000 tampoco es que podamos hacer mucho, la verdad. Aunque algo supongo que podremos hacer. No lo sé. Vamos a irnos un poco más al norte. A ver si podemos invertirlo en algo. Y como veis... Ojo, ojo aquí. Que tengo problemas de lag. Pero como veis aquí, tuvimos problemas en el capítulo anterior. Puesto que pillaron istros, por ejemplo. Y este tío debería pillar, ¿no? Este tío, bueno. Este tío tiene que pillar ya, ya y ya. Bien, aquí tenemos a uno. Es cierto. Que lo hemos dejado ahí preparando. El orgullo de Pericles se llama. Oh, madre mía. Y luego tenemos a este otro. El cual se ha puesto ahora en menos 2. En menos 2. Perdón. Espero que en el siguiente turno mejore mucho. Puesto que consideremos el bosque sagrado. Y por tanto tendremos un más 4 de orden público. Eso me parece. Por lo tanto será en 2 positivo. Y en el siguiente turno es más. Más esto que es un 5. O sea, más 9. O sea, más 7, ¿no? Así que esperemos que esto se recomponga ya rápidamente. Puesto que si no, va a ser un desperdicio de ejército. Puesto que lo tengo aquí un poco dormido, ¿no? No te voy a despedir a estos mercenarios. Puesto que a lo mejor lo despido. Y el menos 2 pasa a menos 3. Y no quiero que disminuya más, ¿no? O aumente esa disminución. Bien. Por otra parte aquí no podemos hacer mucho más. Así que habrá que aguantarse. Y con este no nos podemos mover. Pero con este creo que tampoco. Muy bien. Pues nada. Tendremos que esperar. Y obviamente este tío no me va a atacar. Y si me ataca, mejor para mí. Porque me lo cargaré rápidamente. Así que nada. Finalizamos turno. En el siguiente turno tendremos 12.000. 12.300 prácticamente. Así que genial. Bueno, prácticamente no. Ese dinero. Así que bueno. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Los eleusidas se mueven. Y aquí me dicen que nos pagan 3.000. Que no están nada de mal los partos. Y me dan paz. Pero obviamente. ¿Qué le voy a decir? Me dan 3.000. Obviamente le digo que no. ¿Por qué? Porque esto es Esparta. Y menos con los partos voy a hacer paz. O sea, con los partos por favor. Vienen a mi casa. Insultan a mis mujeres. Exhiben las cabezas de los reyes que han derrocado. ¿Pero esto qué es? Esto es Esparta, joder. Así que fuera de aquí. Fuera de mi puto planeta, coño. Fuera de mi puto planeta. ¿Tú quién te crees? Vale. Otro. Otro tonto. Otro tonto. A ver. En los de citas reales ya le dije yo una vez que sí. ¿Vale? En un otro momento. Con que, bueno. Estaban muy lejos. Tampoco me hacía falta. Ellos me lo pedían. Bueno. Por hacerle un favor. Pero, joder. Uno. Y no más. Así que ya fuera. Además porque voy a ir a por ti. Es cita real. Muy bien. Por otro lado. Masili ya está ahí tranquilito. Y Siracusa. Vamos a ver qué es lo que hace. Mira. Siracusa antes tenía brundición. Pero finalmente Roma se lo ha quitado. La verdad es que Roma está dando muchos contrapies. No sé cómo decirlo. Los marcómanos son los más graciosos. O sea. Esto ya ni me dan dinero ni nada. Ni me dan nada. Eh. Ellos simplemente. Eh. ¿Quieres un tratado de paz? Pero bueno. Pero. Pero bueno. Vamos a ver. Primero me tienes que ofrecer todo el dinero que tengas. Que debe ser más de 50.000. Para que yo lo acepte. Segundo. Me tienes que ofrecer casi todas tus ciudades menos una. Para que te quede una. Para que luego yo la extermine. ¿Entiendes? No has hecho ninguna de esas dos cosas. Por lo tanto. No. Es que. Estás tonto. En serio. Si pudiese matar a los consejeros. Eh. Sería algo. Genial. Vamos. Yo lo llevo diciendo desde que empezó el juego. Desde que empezó esta serie. Y llevo diciendo. Mira. Eh. Si hubiese un botón de matar al consejero. Que me está proponiendo eso de. De la facción contraria. Genial. Aunque los de la facción contraria se. Se. Eh. Se enfaden o algo. Es que me da igual. O sea. Estaría genial la verdad. Sabotaje. En teófane. Muy bien. Sa. Desbar. No sé por qué he entendido. Sas. Barajuste. O algo así. Eh. Desbarajuste. Vale. Areato. Un distinguido. Prueba. Si la cena. A ver. Entonces. ¿Qué me está diciendo? La gente está empezando a creerse las mentiras. Las mentiras. Eh. Ha difundido. Pero. Ah. Pues. ¿Qué quieres que haga yo? Pues vale. Sabotaje militar. Muy bien. Muy bien. En serio. Con el sabotaje. Me tocan los webs. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hacemos ahora? Pues lo que hacemos es irnos un poquito más para abajo. Para ir a Mzgeta. Eh. No sé cómo se pronuncia eso. Mzgeta. Y pillar aquí cosas. Cosas buenas. Cosas que molan. Como por ejemplo esto. Y como por ejemplo esto. Esto ya lo podemos cambiar. ¿A qué? A esto. Y esto ya lo podemos cambiar a esto. Así que. Uh. Genial. Perfecto. De momento estoy todo con. Con. ¿Cómo se llama? Con. Orden público. ¿Vale? ¿Para qué? Para que todo esto mejore. Como veis ya está mejorando al 2. Y no hemos dicho prácticamente nada. En 2 turnos va a mejorar mucho. Y en 3 turnos mucho más. Y en 5 turnos ya va a estar esto. Joder. En positivo seguro. Este negativo se quitará en 5 turnos. Pero bueno. Por otra parte. De momento no nos podemos mover mucho. Tenemos Fasis. Que quiero conquistarla. Y tenemos también. Cavala. ¿Vale? Que también quiero conquistarla. Pero será. Será un poco más adelante. Puesto que antes quiero. Pillar Fasis. Y también. Samandar. Que Samandar es la última. La última ciudad. De la región de Ponto Caspia. La cual los otros 3. Fijaos donde está. Uno está aquí en Siracena. Otro. En la otra punta. Que es Olvia. Y Solosca. O sea. Están en la otra punta. Madre mía que lejos. Bien. Aquí podríamos disminuir. Lo que viene siendo el orden público. Pero como. Tampoco está muy aumentado. No. Mejor. Mejor. No voy a tocar nada. Es más. Al contrario. Voy a tocar esto. Puesto que de alimentos vamos bien. Así que. Venga. Positivo. ¿Por qué no? Bien. Por otra parte. Tenemos aquí. Al norte. Una batalla que. Crear. Y es. No podemos movernos mucho. Que yo sepa. No podemos movernos mucho. La pregunta es. ¿Por qué no me puedo mover tanto? Si antes me podía mover. El subnormal este. Es el subnormal este. Que me ha hecho algo de las tropas. Seguro. Os lo digo yo. Vamos. Os lo digo yo. Y os lo afirmo. El subnormal este. Tío. Rianorix. En serio. Es que. Para pegarle un guantazo. La mano abierta. Bien. Es que. Por otra parte. Esto está en cero. Tío. Por lo menos. En dos turnos. Va a mejorar muchísimo. En un turno ya. Seguramente mejorará. Así que. No nos tenemos que preocupar tanto. Bueno. La preocupación llegaría. Si. Yo que sé. Si. Nos atacasen. Que esperemos que no. Aún así. Tenemos. Lo que viene siendo de guarnición. Dos soplitas priecos. Que son los buenos. Y luego. Pues. Dos y dos. Pues. De honderos y lotas. Y jóvenes espartanos. Que no son tan buenos. Pero también hacen. Bien. Por otra parte. Esto está genial. Y no voy a mejorarlo. Y. ¿Qué más me queda? Pues. Me queda. Lo que viene siendo. Aquí. Que es. Sarmi Segetusa. Madre mía. Cada día lo pronuncio mejor. ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? ¿Que iba a mejorar bastante? Pues. Ya veis. Ya veis. No ha mejorado a siete. Ha mejorado a once. Madre mía. Bien. Este tío. ¿Se podría ir más para acá? Sí. Pero no lo voy a hacer. Y este. ¿Se podría ir más para acá? Sí. Y sí lo voy a hacer. Ya. No debería ya. Porque este tío manda más que este. Puesto que es un ejército más importante. Por lo tanto voy a dejarlo otro turnito más. Y esto obviamente lo voy a mejorar ya. ¿A qué estoy esperando? ¿A qué estás esperando? Bien. En un turno mejorará mucho más. Y esto no puedo pillar. Vale. Esto no lo puedo pillar. Y eso es malo. Aunque claro. Esto son cinco turnos. Así que bueno. Da igual. Tampoco. Tampoco pasa mucho. ¿No? O sí. A ver. Quitamos esto. ¿Puedo quitar esto? ¿Y poner esto? Son cinco turnos. Y da más cinco de orden público. Y esto da. De cuatro a ocho. O sea. Más cuatro. Por lo tanto. No merece la pena. Puesto que estos son cinco turnos. Al igual que esto. Así que mejoro esto antes. Y luego ya mejoraré el árbol de la vida. Bien. Muy bien. Por lo tanto. La cosa queda así. Este tío se va a quedar aquí. Este también. Y no se van a mover. Este otro. Pues necesita pillar más soldados. Así que vamos a reclutar. A reclutar. Vamos a pillar dos de aquí. Y ya no puedo más. Me cago en panini. Me falta el moni. 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 Vale. Pues creo que como esto es más importante. Voy a quitar esto. Y me voy a dar más de reclutamiento. Puesto que lo veo mucho más importante. Así que venga. Vamos a seguir. Hola. Vamos a seguir reclutando. Si sé cómo reclutar. Uno más. Y aquí dos más. Genial. ¿Puedo otro más? No. Vale. Muy bien. Ya tendremos caballería. Y en el siguiente turno. Aunque me podría haber movido también un poquete. Pero bueno. Ya me moveré en el siguiente turno. ¿Por qué pillo esto? En vez de lo que viene siendo espartanos reales. Puesto que los espartanos reales cuestan más. En lo que viene siendo. A ver si se queda. En lo que viene siendo la cantidad de dinero que tengo que pagarles. Así que obviamente esto es como mensuales. Esto es por turno. Esto es el mantenimiento de esa unidad. Y este mantenimiento es de 164. En cambio este es de 82 y este es de 90. Por lo tanto. En un turno pues me ahorro. Fijaos. Multiplicar 164 por 5. Y multiplicar 86 por 5. Y restar. ¿Vale? El más grande menos el más pequeño. Y esa diferencia es la que me ahorro. Es poca cantidad. Pero es algo. Así que bueno. Ya está hecho eso. Genial. Y aquí no. ¡Oh! Aquí no. Vale. Creía que podía mejorar al menos esto. ¿Cuesta lo mismo? No. No cuesta lo mismo. En fin. Creo que esto ya está bien. ¿Esto puede mejorar algo? No. No puede mejorar nada. Bueno. No pasa nada. Vale. Pues nada. Vamos a finalizar turno. Población infeliz me pone aquí. Pero bueno. Da igual. Da igual. Ya. Ya se pondrán felices. Y de alimento vamos bien. Vamos 23 de alimento. Así que tampoco nos tenemos que preocupar mucho. Y si. Sí. La verdad es que no nos tenemos que preocupar de momento. No nos tenemos que preocupar casi nada. ¡Uf! Guay. La verdad es que guay. Al vernos se van a mover también. Los bollos. Los bollos hay que tener mucho cuidado. No vemos un movimiento. Por lo tanto. Eso es bueno. Entre comillas. Puesto que significa que no están a nuestro alcance. ¿No? Por lo tanto están haciendo movimientos que no nos harían dar. Daño en un principio. ¿No? A lo mejor están juntando ejércitos. Para atacarnos. Pero. En un principio corto no va a ser. O sea. Le faltaría un turno más. Para que nosotros lo veamos llegar. Otro tonto. Tío. Aquí cada tonto. En serio. Por favor. Un botón para matarlos. Otro. El Carly. Que es amigo mío. Pero es que es tonto también. El pobre. En fin. Que no tío. Que no. Que te den. Que te den. Compañero. Bueno. Que te den. No. Que te doy. Que te voy a dar yo. Otro. Los marcómanos. Le habré dicho ya que no. 80 veces. Pues no está insistente. Subnormal. Sí. Pero insistente también. Madre mía. Chaval. Con la peña. Los marcómanos. Joder. En fin. A ver. Este que me va a hacer. Que me vas a hacer tú. Espero que no me empieces a tocar. El ejército. Porque es que me vuelvo loco. Desbarajuste. Vale. Ojo aquí. Porque. Le he tenido que liar en algún momento. Incrementar rango. Es si. Vale. Estamos en esta parte. Bien. Primero voy a mirar lo otro. Puesto que luego no voy a saber qué es lo que es. Aquí hemos mejorado algo. Y no sé muy bien el por qué. Ah. Bueno. Esto es lo del héroe. Vale. 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 Buena compañero. Más 6. A la capacidad de movimiento. Eso me viene bien. Más 5% a la posibilidad de éxito crítico en todas las acciones. Me da igual. Menos 10. Al coste. De llevar las acciones. Y más 5. Vale. Menos 10. No lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno. Y más 5 de evitar a los... No, no, no. Me interesa más este momento. Uh. Fijaos lo que ha aumentado. Este tío va a pillar ya. O sea. Este tío va a pillar. No. Lo siguiente. Que además se dispone a ir para acá. Que no sé para qué. Pero eh. Tú vas a pillar ahora mismo. Campeón. Y lo siento. Pero lógicamente esto no lo voy a jugar. Me parece un poco absurdo. Pero toma chaval. La entrepierna. Y ahí está. Muerto. Pues uno menos. Sí señor. Uno menos. Y además. Uno de los cobardes. Puesto que esto no se los voy a. Estos son otros que no me acuerdo el nombre. Y son asquerosos. Pero bueno. Matamos al prisionero. Claro que sí. Para que la estirpe muera con estos. Y ahora pues simplemente nos volvemos a mover. Que necesitamos ir a lo que viene siendo a Istro. Para recuperarla. Puesto que esto no puede seguir así. Por otra parte. Esto está mejorando. A 3. Os acordáis que estaba en menos algo. En el anterior. En el anterior turno. Y ahora está en positivo. ¿Por qué? Porque hemos mejorado esto. Por fin. Y ya está positivo. Y en el siguiente turno estará todavía más positivo. Sí señor. Muy bien. Por lo tanto. Tenemos dinero. Bastante. Muy bien. ¿Qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es mejorar esto. Es mejorar esto. Es mejorar esto. Y es mejorar esto. Claro que sí. Que además me da alimento. Los cuales me los quita esto. Pero bueno. En fin. Me da alimento. Esto me quita también alimentos. Y esto también. Pero es lo que hay. De momento es lo que hay. Tampoco me preocupa mucho por los alimentos. Sino por el orden público. Que ya está en 14. Así que. Ojo. Mejorando. 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 Y en el siguiente turno. ¿Qué pasa? Más. Más orden público en el siguiente turno. Por lo tanto. Voy a decidirme ya. Alargarme de aquí. Me voy a ir para acá. Fijaos. Ahora se ha quedado en menos 5. En flipad. Pero ahora estamos en 9. Obviamente si salimos de aquí. Va a estar a menos 3. Por lo tanto. No vamos a salir de momento. De momento. Nos vamos a quedar aquí tranquilitos. Y luego ya atacamos. Porque en el siguiente turno. Creo que podremos llegar. Bien. Bueno. Llegar no. Perdón. Podremos movernos. Y en 3 turnos más. Podremos ir a Istros. Bien. Este ejército. Vamos. Va a ir a Saco Paco. Por otra parte. Este otro ejército. Además. Este se está reponiendo todavía. No. ¿Cuál se está reponiendo? Entonces. Este. Este se está. Bueno. De la batallita que ha hecho. Tampoco es que sea gran cosa. Ay. Y este tío. Este héroe. Lo podemos poner aquí. Con el compañero. Instrucción militar. Claro que sí. Y aquí podemos continuar con reclutar agentes. Con lo que viene siendo una Dalid. Lo que pasa es que ya no puedo. Porque ya he superado el máximo. Bueno. No pasa nada. Bien. Aquí hemos pillado más gente. Por lo tanto. Ahora lo que voy a hacer. A ver. Lo que yo no entiendo es. Singidum. ¿Cuál es la frontera de Singidum? ¿Hasta dónde llega? Porque no lo entiendo. O sea. Si yo me pongo. Por ejemplo. Aquí. Pongamos. Yo puedo reclutar. Sí. Yo puedo reclutar espartanos reales. Y si me voy más para acá. ¿Puedo seguir reclutando espartanos reales? No. Perdón. A ver. Que es que no sé. Se me buguea o algo. Porque le doy algo de tiempo. Vale. Puedo continuar con espartanos reales. Genial. Por lo tanto. Me voy a poner un poquito más cerca. Y ya está. ¿No? Un poquito más cerca. También puedo pillar más. ¡Uh! Genial. Pues no me la voy a jugar más. Porque imaginaos que llego aquí. Y ya no puedo. Pero. Sí. Lo que digo. ¿No? Que voy a pillarlos. Y puedo solamente pillar uno. Porque aquí se me ha ido la mano. ¿No? Pero vamos. Se me ha ido muy loco. Bien. Esto sí que lo voy a hacer. Y esto otro no. Lo que pasa es que tenemos 3.000. Todavía no. Todavía no. Más bien el orden público que son 5. Y este es menos. Vale. Este puede esperar todavía. Así que. Bien. Ya tenemos 6.000. Casi 7.000. Por lo tanto. Creo que ya podría pillar los que. Bueno. Podría no. Seguro que puedo pillar los que me faltan. Esto no sé por qué. Como que se buguea o algo. Bien. Pues vamos a pillar. Uno y dos. Más. Y luego. No sé si pillar. Obviamente. No voy a coger héroes de esparta. Puesto que son menores en número. Y no merece la pena al final. Bien. Lo que sí que voy a pillar. A lo mejor debería ser piqueros espartanos. Vale. 3 piqueros espartanos. Y 2. Oplitas espartanos. Yo eso lo veo bien. Por otra parte. En el siguiente turno. Ya pillaré lo que vienen siendo. Espartanos reales. Que no son los falsos. Son los reales. Bien. Por lo tanto. Nos sobra bastante dinero al final. Así que. Sí. Vamos a hacer esto. Y este ya no puedo. Pues lo que hay es Vodafone. En fin. Ahora mismo. Ya no queda prácticamente mucho más. Aquí vamos a ver. Qué es lo que está pasando. En lo que viene siendo Gazaka. Y. Como veis. Ya puedo mejorar esto. Que es lo primero que voy a hacer. Muy bien. Esto también podría mejorarlo. Así que. Como veo. Que esto sería fundamental. Fundamental. Esa mejora. Pues lo voy. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer puesto. Que creo que es. Bastante importante. Así que esto lo quitamos. Este momento. Y. Esto. Pues lo vamos a hacer. Eso sí. Vamos a ver. Que es lo que colocamos. O que es lo que ponemos. Yo creo que. Orden público es lo mejor. Por lo tanto. Este gana. Bien. Muy bien. Por lo tanto. Esto está bien. Y esto creo que también está más o menos bien. Aunque puede mejorar más todavía. Esto podría mejorar. Como vemos. Está bastante bien. De orden público. Por lo tanto. Que es lo que vamos a hacer. Pues. Lógicamente. Santuario. De Poseidón. Y esto ya no lo podemos mejorar. Voy a pillar esto antes. Puesto que son más turnos. Dentro que cabe. Y. Y ya está. Este ya lo haremos. Ese ya lo haremos. Así que nada. Finalizamos turno. Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Ahora no. Espérate. Que aquí me falta algo. Por aquí arriba. Es que como son tantas cosas. Pues al final. Uno. Se acaba liando. Se acaba liando siempre. Bien. Un turno para que quede esto. Y esto. Como es tan positivo. Supongo que se quedará así. Bien. Pues ahora sí. Finalizamos turno. Perfecto. Y a este lo podríamos atacar. Estaría muy interesante atacar a este. Puesto que cuando están en movimiento rápido. O cosas así. En plan habilidades. Es más fácil. O sea. Tienen desventaja cuando se le ataca. Por lo tanto está bien. Acceso militar. No, no, no. El acceso militar. ¿Para qué sirve? Elimina la penalización diplomática. Por traspasar el. Ah. Vale, vale. Eso sí. Eso sí. La pregunta es. ¿Me interesa o no me interesa? Le voy a decir que no. Yo soy así. Tenemos. Por cierto. Tengo con Egipto lo que viene siendo. ¿Cómo se llama? Acuerdos comerciales. Así que creo que Egipto está bastante bien para esos acuerdos. Lo malo que ahora se enfade, ¿no? Y nos lo rechace y nos lo quite, ¿no? Porque se haya enfadado. Cosa que sería ilógica. Puesto que ellos también ganan dinero. Por lo tanto, ¿para qué quitar algo? Porque estés enfadado cuando los dos beneficiáis. ¿No? Si yo no me beneficio. Egipto tampoco. ¿No? Así que es un poco absurdo. Castigarme a mí. Castigándose él. ¿No? ¿No entendéis? En fin. Bien. Otra vez. Ya estamos. Ya estamos con los tontos. Verá. 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 ¿Otro más? No, no. Los marcomanos. Venga, que lo estáis deseando. ¿Qué? Pues no. Ven. Esta vez bien. Vene, vene, vene. Solamente ha habido un subnormal que me lo ha pedido. Vale. Sabotaje militar. ¿Qué pasa aquí? Afrodisio. Ya estamos. Sí, sé dónde es. Sé dónde es y sé quién es. Que es el pringao este asqueroso. Fijaos. Es que fijaos. El maldito sabotaje militar asqueroso de mierder. Vale. ¿Qué hacemos con este? Pues de momento... Ah, claro. Me ha saboteado y no me puedo mover. Qué gracioso. Ja, 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 ja. Me muero de la risa. En fin. En fin. Tenemos 12.000 de dinero. Que no está nada mal, señores. Y vamos a ver aquí qué es lo que puedo hacer en plan de reclutamiento. Ah, aquí sigo pudiendo pillar espartanos reales. Lo cual está fenomenal, la verdad. Vale, pues voy a avanzar un poquito más. Porque supongo que desde aquí también podré pillarlos. Así que los voy a pillar. Claro que sí, hombre. Como no. Y vamos a pillar todos los que pueda. Que son cuatro. Cuatro porque... Porque ya no me caben más. Pero bueno. Son cuatro y son la leche. Así que genial. Muy bien. Por otra parte. Este tío ya podemos... Podríamos haber eliminado antes... Estos notas. Así que los desmovilizados. Es que fijaos. Son 240 y... 160 de dinero. O sea, es un abuso. En realidad es un abuso. Vosotros creeréis que no. Pero sí, es un abuso. Así que... Vamos a desmovilizarlo. Ahí está. Sí, quiero. Sí, quiero. Y como veis aquí tengo espartanos reales. Que son grandes. Lo que voy a hacer es pillar más espartanos reales. Y a lo mejor una más de caballería. E incluso una más de piqueros. Puede ser, ¿no? Mientras que me voy moviendo. Esto está en menos 13. Perdón. Eso está en 13 positivo. Pero mejorará. Por cierto. Este general, ¿quién es? Los demonios de polemos. Me gusta, me gusta, me gusta. Los demonios de polemos me molan bastante. El orgullo de Pericles también me mola mucho. Y el orgullo de Agaminón. Estos son los tres ejércitos que más me molan, ¿eh? Ahí habrá alguno más también que me suene. Y que me mole. Pero estos, madre mía. Me encantan. Bien. Vamos a moverlo. Y de 13 pasamos a 7. Fijaos la diferencia. Pero aún así estamos en positivo. Así que eso es muy, pero que muy bueno. Bien. Vamos a poner esto. Y vamos a poner esto. Me quedan 2.000. Que son para otras cosas que tengo yo en la cabeza. Bien. Ah, amigo. No, 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 no. No puedo tanto. No puedo tanto. Vale. Perdonadme. A ver. Aquí son 2.000. Y aquí son 3.000. Vale. Voy a poner este. Y me voy a ahorrar esos 1.000. Y aquí vamos a pillar lo que viene siendo reclutar unidades. Vamos a pillar uno más de aquí. Vamos a pillar uno más de aquí. Y vamos a pillar más de aquí. ¿Lol? ¿Y cómo? ¿Cómo es que? ¿Por qué 2? ¿Por qué 2 turnos? Ah, amigo. 2 turnos por este, tío. ¿A que sí? Claro. 2 turnos por ese tío, compañero. Vale. Pues bueno, pues voy a pillar este primero para no gastar así a lo tonto. Y ya luego, pues pillo el otro. No pasa nada. Bien. No pasa nada. Mientras tanto, este ejército, los hijos de Tique, que bueno, con ejército que tampoco está mal. De momento se va a quedar ahí. Como veis, también tenemos espartanos reales. Los espartanos reales, madre mía, estoy pillando muchísimos de ellos, ¿eh? Pero bueno, se van a quedar aquí tranquilos, tranquilizando, nunca mejor dicho, lo que viene siendo esta ciudad, ¿no? Que esta ciudad, ojo, está bastante bien. Y a ver si le sacamos provecho y sacamos más dinero, ¿no? Porque se puede. Bien. Por otra parte, tenemos el dinero suficiente para irnos aquí más abajo y pillar lo que viene siendo, bueno, más abajo y luego más arriba. Vale. Esto está bien. Y ahora más arriba. Para abajo, para arriba. Vale. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Muy bien. Ya sabía yo que teníamos que mejorar algo. Aquí quiero mejorar esto y aquí quiero mejorar esto. Y esto, lógicamente, me gustaría mejorar otra cosa y no es esto. Pero bueno. Vamos a mejorar esto, lógicamente, puesto que yo no quiero perder orden público. Ah, amigo, vale. Esto ya lo estoy haciendo. Pues genial. No quiero perder orden público. Al contrario, quiero ganarlo mucho para luego conseguir Fasis y luego irme a por lo que viene siendo Kabbalah. Vale. Yo la voy a pronunciar así. Kabbalah. Bien. Como veis, eso está bastante bien. Y como veis, esto está para poder pillar nuevas cosas como, por ejemplo, esto de aquí. Y esto, de momento, tenemos que eliminarlo. Vale. Acuérdate, Pablo, de que tienes que volver aquí, ¿no? Bien. Aquí vamos a pillar lo que viene siendo comida, bastante comida. Y aquí, pues, pillaremos uno de comida. Y en el otro, pues, no sé. Lo suyo también sería una de estas de comida. Ya que estamos en 12 positivo, yo creo que... Bueno, no lo sé. No lo sé. No sé qué haremos, la verdad. Bien. Por otra parte, ya creo que podemos finalizar el tour. Bueno, no creo que me quede nada, ¿no? Por aquí algún ejército perdido por aquí, ¿no? No, la verdad es que no veo nada. Tendremos que ir a por lo de citas reales. La verdad es que es verdad. Pero bueno, no estamos teniendo ninguna batalla de momento. Y este va a ser el último turno que voy a finalizar. Así que, bueno, a lo mejor hoy es un capítulo que yo creo que comentándolo y tal, lo he comentado más o menos bien. En plan dinámico y tal. Y, joder. Hemos hecho bastantes avances, además. En este turno completamos lo que viene siendo una investigación. Así que, joder. En verdad hemos hecho bastantes cosas. Hemos empezado a reunir ejércitos, a sacarlos ya de las ciudades por fin, ¿no? Después de estar ahí un tiempo controlándolas, etc. Y ya pronto vamos a ir, bueno, iremos hasta Tour. ¿Eh? Ya, yo lo dejo ahí. Pero bueno. Aún así, ¿Tour dónde cojones están? No tengo ni idea. Pero bueno. Supongo que estará por aquí, puesto que esto es la misma facción que hemos visto en Tour. Pero bueno. Vamos a ver cómo sigue esta gran serie. Que, joder, me encanta, me encanta. Ojo, ¿qué está pasando aquí? ¿Esa es mi ciudad? No, ¿no? Esa no es mi ciudad del norte, ¿no? Espero que no estén atacando ahora mismo nuestro norte. Puesto que se acerca el invierno. Y no, no quiero ahora mismo perder cosas cuando se acerca el invierno. Bien, incrementar rango. Héroe, genial. Vamos a incrementarlo. Héroe, otro héroe para incrementar rango. Que está, vale, será el otro. Así que lo pillamos. Asentamiento bajo aj... Vale, vale, vale. Aquí hay muchas cosas. Muy bien. Sabota, en serio. Dejadme en paz. Vale, aquí. Una familia desea adoptar a uno de los tuyos. Una familia. A mí no, aquí no se adopta nadie, chaval. ¿Eh? Yo quiero a todos. ¿Eh? Yo no voy a dar a nadie. Bien. Estos son espartanos. Yo no es que tengo ganas de que un ruso... Bueno, un ruso no. No, en esta época no. Pero yo qué sé. No quiero que ahora un parto adopte a uno de los míos. No, no me gusta eso. Bien. Como veis, como veis aquí tenemos un pedazo de ejército. Y aquí Istro se va a cagar en el siguiente turno casi, casi seguro. No sé si quedarme aquí. Sí, creo que me voy a quedar aquí puesto que puedo seguir... Ah, no, 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 no puedo recuperar hombres. Ah, no, sí. Espérate, espérate. Claro, es que me he fijado aquí que están todos a tope. No. Sí, sigo recuperando. Así que me voy a quedar aquí puesto que con este... En serio, ya me han hecho el lío en este... Joder. Están haciendo el lío todo el rato, ¿eh? Pero bueno. Aquí, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay problemas. Aquí no llego yo ni de coña. Vale, vamos a hacer una cosa que es... Actitud en marcha forzada. Como veis, llegamos aquí. Perfecto. Y lo que voy a hacer con este ejército seguramente será atacar aquí. No sé por qué en esta parte tengo tanto lag, la verdad. Pero bueno. A ver, más cositas, más cositas. Bien, aquí estamos en 4 positivo. Ojo que está descayendo otra vez de nuevo. Así que tenemos que proseguir. Muy bien. Aquí tenemos ya 9000 en vez de 12000 o 10000 que teníamos antes. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque estamos reclutando de lo lindo y todo esto hay que pagar el mantenimiento. Y más, y más, y más que vamos a gastar. Bien, a ver, aquí podemos... Uh, es verdad, detalles. Héroe, 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 héroe. Pues de momento 10. No, ¿eh? Más 6 de movimiento, loco. Vale, bien. A ver, aquí podemos pillar lo que viene siendo unidades. Sí. Espartanos reales. Perfecto. Pues me voy a acercar un poquito más. Aunque aquí ya sería meterme a... A ver, me voy a acercar aquí a ver qué pasaría. ¿Qué pasaría? Bueno, pues puedo seguir pillando... No sé por qué, la verdad. Si esto no tienen... Bueno, no sé. Me voy a seguir acercando más todavía. Como no puedo ahora, me voy a cagar en panini. Vale, pues puedo. Sigo pudiendo. Pues nada, vamos a pillar espartanos reales. Claro que sí. Que son los mejores. Y ya no puedo pillar más por falta de dinero. Pero no, pues porque no caben más. Aquí no sé si hay 20 o 21. Si hay 20... Debería haber 21. Pero claro, si hay 20 es porque este lo cuenta como una unidad. Pero bueno, me da igual, ¿no? Tampoco me voy a poner tiquismiquis. Total, este tío está entrenando a los demás. Y está subiéndole lo que viene siendo el rango. Así que está bien, ¿no? Bien. Por otra parte, ¿qué más queda? Ah, bueno, bueno, bueno. Aquí, incrementar el rango. Vamos a incrementarle el rango a esta unidad que ya se la ha incrementado. Y a estos, no. A este no se lo incrementé todavía. Bien, pues vamos a incrementárselo. ¿El qué le ponemos? La guerra. Guardia ciudadano, asalta, tal, tal. Patrulla, asalto. Esto, ¿qué cojones es? No sé. Pero la del puño me mola más. Asesinato, masacre, 10%. No, 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 no. Y manipulación tampoco. Parangón, 5% tampoco. Y a ver, ¿y esto? Tampoco. A ver, guardia ciudadano de asalto, más 15 a la baja infligida, una unidad específica enemiga. Bueno, pues este es el que más me mola, dentro de lo que cabe. Aunque tampoco es que me mole mucho. Pero bueno, voy a pillar a este, guerra. Venga, ¿por qué no? Total, me da prácticamente igual. Bien, esto está, esto está, esto. ¿Qué es lo que pasa? Norella, que está aquí. Bueno, pues como veis, ya hemos acercado a uno. Así que tampoco tenemos muchos problemas. El único problema que tenemos es que nuestro compañero está en el quinto pino. Ese es el único problema, ¿no? Contratar mercenarios. No, 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 no. Con este ejército me basta y me sobra para cargarme a los contrarios. Madre mía, que si me basta y me sobra. Bien. Más cosita. Informe de construcción. Informe. Población inspirada. Sí, señor. Esa es la actitud. Población infeliz. Sí, señor. Esa no es la actitud. Vamos a ver por qué están infelices. Me cago en pan. Ah, vale, sí. Ya lo sabemos, ¿no? Bueno, por lo menos están infelices y no están en plan destruyendo la ciudad, ¿no? Bien. Informe tal, tal. Intendente, ¿vale? Población preocupada, ¿vale? Desgaste. El séquito se expande. Facción destruida. ¡Facción destruida! ¡Cimeria! ¡Hasta luego! Vale, perfecto. ¿Qué más queda? Pues, a ver, aquí podemos... A ver, quita, 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 muchacho. A ver, ¿aquí queda algo? No. A ver, que me he liado del teclado. Bien. Aquí no queda nada. Y aquí podemos mejorar esto, que no es necesario. Y este tío, pues, está ahí aburrido en nota, ¿no? Pobrecillo. Bien. Quedan seis turnos para la siguiente tecnología. Así que bien también. Y por lo demás, creo que esto está genial, ¿no? Lo siguiente. Eso sí, tendríamos que mirar algunas ciudades aquí. A ver si podríamos mejorar lo que viene siendo esto. Esto. Como veis, se va a poner... En cuatro turnos va a mejorar la comida. Peorará lo que viene siendo el orden público. Empeorará a menos cuatro. O sea, estará en positivo todavía. Por lo tanto, no nos preocupamos. Bien. Aquí, Apolonia. Apolonia, ¿no? Esta, vale. Aquí no tenemos más nada que hacer. Y aquí en Esparta, o en Grecia, mejor dicho. Pues, como veis, estamos mejorando esto. Que hay más alimentos. Y aquí también más alimentos. Por lo tanto, los alimentos aumentarán en unos cuatro turnos bastante. Y es más, en el turno que viene mejorará también. Así que eso, por lo tanto, está muy, pero que muy bien. Esto. Estaría genial el cambiarlo, por ejemplo, a esto otro. Estaría genial cambiarlo. ¿Por qué? Porque, como veis, estamos en 23 de felicidad. Felicidad. Y, por lo tanto, tampoco hace falta tanto, ¿no? Esto empeora el orden público. Por lo tanto, no es necesario. Y esto, más, 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 más. Tampoco es necesario. Esto sí que lo cambiaría yo del tirón. ¿A cuál? A este, por ejemplo. Así que lo voy a cambiar. Y este, pues, lógicamente, creo que voy a poner... No lo sé, no lo sé. Ahí no lo sé, la verdad. Ahí no lo sé. Y este tampoco lo sé porque ya empeoraríamos bastante lo que viene siendo el orden público, ¿no? De esa región. Aunque este da orden público y da también dinerito, la verdad. Me vendría bien. Pues, venga, vamos a hacer esto y vamos a hacer este total. Yo creo que va a ir bien, ¿eh? Yo creo que va a ir bastante, bastante bien. Vale, por otra parte, otras regiones. Tenemos esta que también está bastante bien. Y tenemos más regiones por aquí abajo, como por ejemplo esta. Que también está bien. Salamina, pues, ya la haremos. Ya llegaremos a ello. Y Antioquía, pues, de momento está estable. Está muy, muy estable. Bien, aquí igual. Esto está también bien. Y esto también está prácticamente bien. Me faltaría pillar esto. Pillar esto que vendría siendo esto. Pero bueno, a ver si me acuerdo en el siguiente capítulo. Que espero que sí por esto. Que lo voy a grabar prácticamente después de este. Así que prácticamente sí. Puedo despedir ya el capítulo de hoy. Espero como siempre que os haya gustado. Claro que sí. Y nada, como veis estamos mejorando bastante las cosillas. Supongo que en el siguiente capítulo habrá algún problemilla. Puesto que aquí en Segástica. No, en Segéstica. No, al norte de Segéstica. Hay algunas confrontaciones. Y por tanto habrá... Habrá puñetazos. No, y un poco de palos. Palos muy afilados, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado como siempre. Y nada, hasta más ver. Adiós.